Soy Daniel Sanz y estoy coordinando el taller Vínculos Salud Dental Colectiva, Estado y Subjetividad. Con este título, con este taller, estamos planteándonos cuáles son las relaciones que hay en tanto subjetividad y Estado, en tanto trabajadoras y trabajadores en las organizaciones institucionales, que hacen a la construcción de la salud mental colectiva o a la enfermedad del mismo apellido. Formas de padecimiento, situaciones complejas, situaciones conflictivas, que al no resolverse en las organizaciones institucionales, afectan la identidad vocacional, profesional de las trabajadoras y los trabajadores. Con las delegadas, con los delegados, estamos poniendo a punto herramientas conceptuales para pensar esto que sucede en las organizaciones institucionales. Nuestro axioma con el que estamos trabajando en estos talleres es que o pensamos las organizaciones institucionales o las políticas públicas hacen con nosotros cualquier cosa, como lo vienen demostrando en estas largas décadas. Sonido total, sonido en el espacio, silencio en mi cabeza, sonido en serio.